¡Suscríbete! Lo interrumpimos al Carpincho que estaba emocionado, costeando la laguna y clavando su bandera en Nordelta, pero porque tenemos poco tiempo, porque estamos muy entretenidos con mucha información y muchas notas. Yo quería volver a enfatizar y a partir de allí vincular con temas incluso de momento, volver a insistir sobre el tema de los libertarios, la libertad y demás. Porque, digamos, en realidad cuando yo lo llamo un enunciado perverso, cuando hablan de libertad, los enunciados de los conservadores, porque en realidad la libertad para los sectores concentrados significa opresión para el pueblo. Como siempre decimos, la libertad en un mercado significa libertad para los dueños del mercado para ejercer abuso en su posición dominante y con ello enriquecerse haciendo abuso de ese poder. Pero el enriquecimiento de los dueños del mercado significa un traslado a precios para arriba o para abajo al resto de los agentes de cada uno de los mercados, que significa no otra cosa que aumento de pobreza. O sea, concentración de recursos a manos de unos pocos. Y digo, subir o bajar el precio, porque nosotros sabemos muy bien cómo operan los grandes intermediarios, las grandes corporaciones intermediarias, que en un extremo de la cadena le pagan poco a los pequeños productores y en el otro extremo de la cadena inflan los precios que pagamos todos. Y de alguna manera podríamos decir que uno se pregunta, bueno, ¿y quiénes son los que suben el precio? Porque cuando hablamos de inflación es porque los precios suben. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿y quiénes son los que suben el precio? Porque los precios suben porque algo o alguien lo sube. Y, digamos, analizando, metiéndonos adentro de los precios, uno podría ver, por ejemplo, que si pagás un paquete de yerba 400 pesos, y sabés que al yerbatero le van 70 pesos, y que al secadero le van 20 pesos, y que todo lo demás es apropiado por los acopiadores, por los que le pusieron la etiqueta y por los puntos de venta que podríamos llamar supermercados, ¿no es cierto? Entonces, cuando vos pagás un paquete de yerba 450 pesos, y tomás en cuenta todas estas consideraciones, te das cuenta que ese precio se distribuye de un modo muy injusto. Y muy injusto que va de la mano por este concepto que estamos llamando concentración de ingresos, concentración de recursos, como estábamos hablando en algunos bloques anteriores, con Adrián, con Susana, con Gustavo, acerca de la meritocracia, porque estos también hablan de la meritocracia, la libertad y la meritocracia, pero resulta que vos haciendo el mismo trabajo que siempre, con un gobierno tenés un poder adquisitivo mayor, y con otro gobierno tenés un poder adquisitivo menor. Y además, ni hablemos, ni hablemos, que te quieren sacar los beneficios de las condiciones laborales. El otro día, haciendo honor a este tema que acabo de traer, y también impulsado por ello, en la Ruta 2, o sea, volviendo de Chascomús, compré frutillas al lado de la ruta. La frutilla, hermosa, la frutilla, rojita. ¿Sabés qué? Había cajones, bueno, los vendedores, ¿no? Los cajones, los vendedores con los cajones, ¿no? O sea, 3 kilos de frutilla, 500 pesos. ¿Cuánto lo pagan ustedes en la esquina de tu casa? ¿Cuánto está? 500 pesos al cuarto. 500 pesos al kilo. 500 pesos al kilo. Bueno, en la Ruta 2 había puestitos de venta, 3 kilos por 500 pesos. Bueno, yo justo paré en uno, donde compré además papa, ají, etcétera, compré 2 kilos por 400 pesos. ¿Qué tal? Entonces, hoy me contaba también un amigo que en la estación de Morón, él compra 1 kilo por 250 pesos. Y estamos hablando del mismo producto final. Por cuanto que existe una intermediación que es la que forma los precios. Y si nosotros tenemos el gran problema del crecimiento en los niveles de precios de una inflación que está por encima de lo presupuestado, por encima de lo planificado, y que impide recuperar poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es, a través del Estado, utilizar todas las herramientas que reduzcan los abusos de los sectores que tienen posición dominante en la formación de precios, en toda la cadena que va, desde el pequeño productor hasta la góndola del almacén, pasando por el proceso de producción, distribución y comercialización. Y, ligado con esto, y no es un dato menor, porque además estamos escuchando noticias del campo, hago señas para mis compañeros de programa que me están viendo, estoy diciendo campo entre comillas, ¿no? Cuando digo campo entre comillas, me refiero a las corporaciones del campo, ¿no? Porque se están pidiendo que le saquen las retenciones y demás. Bueno, Argentina sabemos muy bien que produce alimento para cerca de 500 millones de personas. No en todos los alimentos ocurre lo mismo. Un análisis hace muy poquito sostenía que el tema de la carne vacuna debería tener libertad para exportarse hasta un 24% de la producción. Esto significa cupos de exportación. Es decir, la prioridad primordial, principal y primera es que los argentinos podamos comer la comida. Y el excedente es lo que se exporta. En la carne será un 24%, en las hojas será un 90%. Cada producto tendrá su porcentaje asignado. Y ahí tenemos la definición del Estado, la definición del gobierno, en lo que es política arancelaria. Es decir, decidir cuáles son los bienes que son sometidos a política arancelaria y cuáles no. Y en qué porcentaje. Por ejemplo, en el tema de las exportaciones, obviamente, productos con valor agregado, productos industriales, no van a ser sujetos de retenciones a las exportaciones porque eso hay que incentivarlo, eso hay que estimularlo. Ahora, con el tema de la carne, por ejemplo, podríamos decir, bueno, carne 30% de retenciones, trigo 25%, maíz 20%, quirasol 15%, soja 50%. Es decir, el Estado va determinando qué porcentaje se aplica y sobre qué bien, adaptándose a las condiciones a veces cambiantes y oscilantes de los precios internacionales y de los costos internos, además de decisiones estratégicas. Ahora, habiendo transcurrido por este tema del mercado interno y el mercado externo, y sabiendo entonces que las exportaciones de productos primarios, estoy hablando de alimentos especialmente, nos permiten un importante nivel de financiación para poder cubrir objetivos de mejorar salarios, jubilaciones, obra pública, inversión social en general, ¿no es cierto?, que tiene que ver con agua potable, alcantarillado, vivienda, urbanismo, salud, educación, transporte, turismo, industria, etc., energía, combustible, ¿no es cierto? Digamos, para eso en este momento tenemos retenciones a las exportaciones y decíamos la semana pasada, el ejemplo de la carne, si tenemos 30% de retenciones a la carne, si entran mil pesos por kilo de carne, 300 pesos los usa el Estado, es decir, nosotros a través del Estado, para financiar inversión social y mejoras en la distribución del ingreso. En tanto que el exportador, en vez de recibir mil, recibe 700, y entonces el precio al mercado interno baja automáticamente de mil a 700 solamente por esa política de retenciones. O sea que, con el esquema de cuestiones como esta ahora, las retenciones son un mecanismo para aumentar la recaudación del Estado, que financie nuestras necesidades y también para cuidar el precio en la mesa de los argentinos. Y ya que hablé de comercio interno y de comercio externo, recuerdo dos cosas que tienen que ver con algo que hizo Perón, y con eso voy a cerrar porque voy a pasar a otro tema que está conversándose en varios medios en este momento. Uno tiene que ver justamente con la nacionalización del comercio exterior, que fue el IAPI, que hizo Perón en 1946, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, donde el Estado le compraba a los pequeños productores asegurándoles su precio, y en el otro extremo de la cadena es el Estado el que recibía el total de los ingresos para administrarlos y dirigirlos a canales de producción y distribución. Por lo tanto, es imprescindible sostener, más en este momento que nunca, que la soberanía alimentaria está ligada también a soberanía fluvial, soberanía marítima y soberanía portuaria para poder nosotros, el pueblo argentino, a través de herramientas del Estado, administrar nuestros recursos y no que queden en manos de corporaciones transnacionales. Y se ha escuchado que un diputado del Frente de Todos ha propuesto la nacionalización de los depósitos bancarios. Y no es inoportuno recordar que en 1946, justamente con la creación del IAPI, Perón lo que hizo fue nacionalizar el Banco Central y los depósitos bancarios. Y esta explicación está perfectamente redactada en la Constitución de 1949, que fue anulada por un decreto de la dictadura militar que derrocó a Perón luego del bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. Y la redacción de la nacionalización, en este momento del Banco Central y los depósitos bancarios, dice para que el caudal constante de ahorro del pueblo argentino, es decir, nuestra plata, en vez de financiar la ganancia multimillonaria de la banca transnacional, sea manejado por el Estado, es decir, por nosotros a través del Estado, y dirigido a tres canales de producción y distribución. El Ministerio de Obras Públicas para financiar ahorras de infraestructura, el Banco Hipotecario Nacional para construir vivienda y el Banco de Desarrollo Industrial para levantar industria. Así que, mejor pensar acerca de nuestra historia para tomar las mejores decisiones.